Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz El conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Investido en mi Lexus, pasé por tu colegio Informan que te fuiste, como loco te fui a llamar Pero no tenía tu número, mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Ni amor, no es amor Escuchame por favor A quien tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo y le voy a entrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que haces es que soy tonto Privón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original